En el 2001, aprovechando el tremendo exitazo que fue en el semestre anterior Pampa Ilusión, sí, aquella teleserie grabada en la ciudad salitrada de Homberson y con hermosas escenas de esta urbe abandonada. Y Pampa Ilusión no será la única oficina que queda abierta. Yo quiero estar a su lado, usted es muy importante para mí. TVN estrenaría Amores de Mercado, una teleserie que se sostenía en una carismática actuación de Rodolfi que interpretó a dos hermanos separados al nacer, uno pobre y uno cuico. Amores de Mercado resultó ser aún más exitosa que Pampa Ilusión y continúa siendo hasta el día de hoy la teleserie con el mayor rating promedio, o sea, la más vista de la historia. Esta teleserie fue tan pero tan ridículamente exitosa, weón, y sus personajes tan pero tan populares que, spoiler gigante de la trama, ojo, cuando matan a ese personaje que tú sabes que matan en el final. Una señora llegó con un ramo de flores al mercado preguntando a qué hora era el velorio, po. Sí, con la percepción de la realidad totalmente alterada, pensando que todo lo de la teleserie era real y todo por culpa de Amores de Mercado. Brígido el impacto. Una señora acababa de ir, se traía un ramo de flores y preguntaba a qué hora era el funeral. Y ahora, 23 años después, el canal Mega, el rey Midas de la caca, decidió comprar los derechos de esta teleserie Amores de Mercado para hacer una nueva versión junto a los derechos del señor de la querencia, en emisión actualmente, y también de la fiera. Pero al final se arrepintieron con esta última menos mal y compraron los derechos de los 30, una que valió pico. Y ahora, que ya salieron los 3 primeros capítulos de Amores de Mercado 2024, acá en Analy Shit haremos lo que todos han pedido, comparar la original con esta nueva versión llamada Nuevo Amores de Mercado, con el único ánimo de pasarla bien y reírnos un rato. Ha estado en su barrio, son de esperanza. Tranquilo, si yo tengo cualquier calle, si yo tengo cualquier calle, cualquier calle. Pucha amigo, si subiera y lo que sé que es la calle, guachito. Lo que hago por ustedes es ver mil veces estos capítulos del bodrio turno del Mega para comentar lo obvio. Obvio que hay canciones de Carlos Vives y muchos, muchos malos acentos de flight. No, ¿cómo que por nada? Si este es tu pana, vos peyuquín, este de aquí. ¿Cómo está, menchan? ¿Cómo estamos pa' irnos pa' la pega? El tipo apenas habla. Me pidieron, muy simpáticamente, que hiciera este video lo más amable y respetuoso posible, pero ¿sabía a quién voy a respetar, hermano? A su abuela. Nah, mentira, solamente quería meter este meme. Nadie me dijo nada, pero aún así vamos a intentar ser justos, pero les advierto que mi veredicto, que siempre es subjetivo, tal cual como dice el título del video, no es para nada, nada bueno. Ah, a todo esto, perdonen mi voz, ando con una alergia terrible al frente mío, hay dos platones orientales que tienen esta guada como si fuese nieve, weón. Esto es San Lichit, yo soy el Baron Bomb Monster. Esta es la historia de Peyuco, interpretado en el 2001 por Álvaro Rodolfi y ahora por Pedro Campos de Girolamo, hijo de Cristian Campos y Claude de Girolamo. Es un garzón que trabaja en una popular picada del mercado central. Él, al igual que en la versión del 2001, anda buscando un regalo para la mamá que está de cumpleaños, así que decide invertir sus lucas para comprarle a la vieja una fantasía de buena calidad. Que en la original del 2001 costaba 20 lucas y ahora en 2024, 50 lucas, como sube todo por la chucha. El evento canónico en la vida del Peyuco ocurre ahora, cuando se topa con un accidente en la calle y ve que la persona que atropellaron es igual a él, la media volada. Este tipo del accidente se llama Rodolfo Rutenmayer y aparentemente, ojo, solo aparentemente, no tiene nada que ver con el Peyuco, ojo. Rodolfo es un importante ejecutivo de la empresa que lleva su apellido, Rutenmayer, pero ahora está inconsciente por el accidente. Ahí, oportunistamente le pasan a Peyuco la chaqueta con los documentos del afectado, pensando que es un pariente ya que obvio se parecen caletas, de hecho son iguales, literal. Peyuco queda pa' la caga al ver esto y va corriendo hacia la vega a buscar a su mami para preguntarle si ella sabe algo del enredo. En las dos versiones en el camino se topa con su jefe y también le pregunta a su hermana la Yesenia si es que ha visto a su mami. La Yesenia, que antes era la Patricia López y ahora es la Teresita Coment. Es una loca supuestamente chula que trabaja en su puesto de frutas que tiene con su mamá. Y acá la primera parada, la chula de Teresita Coment se gana directamente y sin concurso alguno, weón, el premio al peor flight chula del año en la televisión. ¿A vos te pasó algo? ¿Tenía una cara así como pálida? Chay, ¿por qué yo si yo no soy nada la empleaste a otro? Chay, chay, chay. ¿Qué es esa, weá? ¿Qué es eso? Qué manera de valer pico su interpretación, weón, súper forzada y pareciera no que tuviera una papa en la boca, sino que la raíz entera llena de tubérculos, weón. Créanme, si se hiciera una encuesta del personaje que más odió a la gente del No Amores de Mercado, esta loca arrasaría con un 90%, de verdad, tengo cero dudas y fuentes. Mi fuente es... ¡Créanme, por favor! La Patti López andaba por ahí, en todo caso, ¿ah? El acento de chula no le salía nada, pero al menos la corporalidad sí se correspondía a una chula del barrio. Esa manera como de mover la boca era más convincente al menos, además que la actriz tiene su cierto carisma. ¿La casa estás... Yo veo ese caracho que te pasó. Ya, concéntrese y trate de acordarse si el peyuco le dijo algo en la mañana antes de salir. Acá nada, weón, no hay carisma, parece cuica haciendo cosplay de profesora de Zumba para el aniversario de la U, pero eso, justamente al menos eso, su mala avariencia no es para nada culpa suya, es culpa de los vestuaristas como el pico que no tienen puta idea cómo se vestiría un personaje que quieren plasmar, weón. Estos locos dicen que adaptaron la novela del 2001 al 2024, pero ver cómo se visten estos personajes muestra que al menos en 18 años la gente detrás de cámara de esta teleserie no ha pisado la calle, weón. Increíble. Ah, y advierto que todos, todos los amigos de peyuco tendrán un pésimo asiento de flyte, porque trabajan en la vega, weón, deben ser flyte según estos guionistas y directores. Ay, ay, ay. ¡Peyuco! ¡Peyuco hermanito por fin! Parece que se pone brilla, la señora, ¿qué? ¡Qué! Ya, deja de desviarte, varón, sigamos con la trama. La cosa es que el peyuco busca a su madre para pedirle explicaciones por su doble idéntico, pero sorpresa, la encuentra metida en la cama con su mejor amigo. Sí, este weón se tomó en serio el chiste de ¿y tu mamá? La reacción de este encuentro es mucho más natural en la original que acá. Acá se siente forzado, como que peyuco responde al toque, weón. En la original, en la cara se puede ver que está para la cagá e incluso responde así como confundido. ¡Mamá, es mi amigo, weón! Le salió la raja a Rudolfi. ¿Qué estáis pensando? ¡Qué desgraciado con mi propia mamá! ¡Qué desgraciado con mi propia mamá! ¡Qué desgraciado con mi amigo! ¡Mamá, mi hijo! ¿Qué estáis haciendo? Déjame explicar. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¡Uy, uy! A Pedro Campos, eh, peyuco, espantado por el dantesco espectáculo de ver al Cleo de rehabilitado y poniéndoselo a su madre, va a buscar al hospital a su doble, pero no lo logra encontrar porque a este lo ingresaron como anónimo, ya que no recordaba nada. Peyuco se mete en la posta, hablando con la recepcionista e intenta pronunciar Rutenmeyer, pero como en la mente de los guionistas chilenos, los pobres no saben leer, weón le cuesta. Rodolfo Rutenmeyer. Hermano, qué pésimo, Rutenmeyer no cuesta ni siquiera pronunciar, no es que tenga mil consonantes como este apellido, por ejemplo, con once consonantes y solo tres vocales, weón, ¿cómo cresta se pronuncia eso? A ver, según Gogle, así. Sokowski, Sokowski. Tanto hueveo para poder ser escrito de esta manera, hermano, nunca voy a entender a lo europeo, weón. Este chiste del peyuco no sabiendo leer se repitirá un montón de veces, porque ya saben, los pobres no sabemos leer. Está claro. Peyuco encuentra la dirección de su doble en su licencia de conducir y se dirige al barro cuico donde vive este weón, impactado con la cuiquez del lugar. Pero mira que con Chidencha, justamente, ese día del accidente Rodolfo se casaba, y como son iguales, tanto la novia como la familia de Rodolfo lo confunden con este. Obvio son iguales, puh, weón. Por lo que no entendiendo nada, se ve metido en un matrimonio, de nuevo, que coincidencha. ¿Y no hay ciencia? No, si no es broma, oye, caladuras, que yo no me voy a casar con la señorita, porque yo no soy nada de Rodolfo, Rodolfo. Yo no soy su hijo, caballero. Así que peyuco intenta escapar explicando la situación, pero lo dopan a la fuerza, sí, para que no siga haciendo show. Mientras que Rodolfo, en el hospital, no recuerda nada, ni una weá, por lo que lo declaran con amnesia al pegarse en la cabeza, como Goku, pero más penca. Mientras la psiquiatra que lo diagnostica dice, mmm, me intriga este hombre, no recuerda nada y me está tratando como el pico, creo que me voy a enamorar de él. Lo que ocurre en ambas versiones, weón. Esto es un clásico de las teleseries. A ver, ¿tú crees que para mí es muy agradable no saber quién soy? ¿Qué es lo que hago? ¿Dónde trabajo? ¿Cuál es mi familia? ¡Ya me tengo razón! La familia de Rodolfo está preocupada porque su querido familiar, que no era él, sino el peyugo, usted ya cachan, decidió no casarse por obvios motivos, ustedes entienden, y se ponen a debatir qué lo tiene actuando tan raro. Ahí vemos al villano, Ignacio Valdés, que en la original era Luciano Cruzcoque y ahora es Simón Pesutich, al que ya hemos criticado muchas veces, pero como en esta teleserie hace de cuico arrogante, coincidentemente esta vez le sale más o menos natural, ¡más o menos! ¡Qué coincidencia! ¡Digo en ciencia! Imagínense cómo deben ser de malas las otras interpretaciones, que esta es la que menos me incomoda. Resulta que Ignacio, al igual que en la original, es malo, malo, malo. Envidia a Rodolfo por ser el heredero del Imperio Rutermeyer, una prestigiosa empresa, y él como alto ejecutivo de la misma pretende derribarlo en un siniestro plan, que consiste en casar a Rodolfo con su propia mina, la Fran Walker, sí, la prometida de Rodolfo se come con Valdés, que enreda más cerdo de salivas y puta al hueón malo. ¿Y si yo soy capaz de soportar que te cases con ese imbécil? Mientras que a Peyuco lo están esperando, ya que ese día es la celebración del cumpleaños de su mamá, y se presentan al resto de amigos, a su hermana, a su madre y a un amigo que ya conocimos, y además también está el Nachito Larraín. ¡Qué weón! El mega juega al Sims con él, siento yo, porque como hemos visto en otros videos, lo han vestido de conserje, de marinerito, de bailarín, de perno, de flighte, de Paco, de Chico Reality, y ahora de mesero flighte, weón. ¡Qué multiverso más nefasto! Además, intenta hablar como flighte lo leen, el original igual lo hacía, pero acá es más desagradable, porque es el Nacho versión flighte, el mismo Nachito de siempre, pero con un acento malo de flighte. ¡Mira las frases de mierda que se manda, weón! ¿Qué pasa, mi chante? La cosa se está a poner rígida. Si no me escuchan, vamos a caer de Perkin, vamos a caer de Perkin, Perkin. Te digo la verdad o seguimos siendo amigos. Me están haciendo forzar la voz y estoy refriado. Me arrepentí, weón. Lo peor de la teleserie no es la flighte de Teresita Comet, sino que es el flighte Nacho Larraín. En el cumpleaños igual están los miembros de La Luz Divina, un grupo de evangélicos que ahora le invirtieron el nombre y se llama La Divina Luz, la wea rara, y también están las hermanas Peralta con la Topacio, la menor de ellas, que en la original igual tenía un acento forzado de flighte, aunque mucho menos forzado que el de Pati López. Pero de nuevo, la actriz original de Topacio, Mariana Loyola, era mucho más carismática y su choreza era mucho más sutil que la actriz actual, Diana Migo. Sí, la Titi. Yo soy La Topacio. De mí sí que te acordáis, ¿cierto? Ah, y miren, Carmina Riego se repite en ambas versiones, pero antes era la hermana del medio y ahora la mayor. La Topacio, de esta versión es sin duda lo más insoportable de la teleserie. Más que el Nachito Flighte, me volví a arrepentir, es esto. Tiene un acento, muy parecido a la Titi de la primera temporada de Casado con Hijos, una corporalidad exageradísima, un rosado al vestirse de la Titi de Casado con Hijos actual, y además ahora se pueden recitar canciones, huevón, raco, que antes no tenía, por favor, ¿qué pasa? Frío como el viento, peligroso como el mar, eras como un potro sin nomar. Además, de nuevo, hicieron que el Nacho y la Titi fueran pareja. Basta, huevón, basta de verlos comiéndose, es dantesco, siempre serán hermanos, por favor, entiéndanlo. Ya, cállate, chulo ordinario, roto picante, mi potro. ¡Cállense, mi mierda! Ya que conocimos a los protagonistas, es momento de hablar de Pedro Campos. Huevón, de alguna manera entiendo la elección de este socio. Necesitaban a un actor con una sonrisa carismática, y una personalidad bonachona, tal cual el Rudolfi en su caracterización como peyugo anteriormente, pero huevón, la actuación de Campos llega a dar risa de lo mala que es, y no risa porque él sea chistoso. Risa y pena, porque me llega a dar pena la exposición que le da al canal sabiendo que no dará el ancho, sabiendo que es un papel difícil, ya que son dos, y hay que saber diferenciarlos, lo que exige una preparación y una buena dirección de actores que acá claramente no la hubo. Un almuercito, su vinito, Ojo, que para mí más molesto que las actuaciones de Flightte, es la dirección de actores que es pésima, todos sobreactúan, la caricatura está mal hecha, y muy alejada de los Flightte que intentan retratar, pero es que hueón, aunque me dé pena, con pena te mostraré esta selección de caras chistosas que pone este peyuco de Campos del 2024, porque son una cantidad de caras raras chistosas, pero no por los motivos que pide la trama, hueón. Además de que este peyuco, a diferencia del original, intenta ser explícitamente Flightte, lo dice la Frank Walker, así que se lanza frases que intenta ser Flightte, pero la verdad suena como un cuyo actuando en una penitencia de aniversario del colegio. Y no es que el del Rudolfi no lo fuera, también andaba por ahí el acento malo de Flightte, pero el de los 2000, una vez más, es mucho más carismático que Campos, y las caras que pone son infinitamente superiores, porque lo que mejor tiene Rudolfi como actor es transmitir con sus gestos, cuando el loco se enoja, el loco es brígido. Además de que podía notar bien la diferencia entre peyuco y Rodolfo, solamente al mirarlos. Por la mañana escuché que, bueno, o sea, sol, sol, todo el día no va a verle, o sea, tuve un accidente, bueno, no recuerdo nada. Dicen que hoy día va a haber solcito, pero a la noche va a estar más fresco. ¿Quieres que ordene yo? Acá tienen que esperar a que hable para saber cuál es cuál. Si hay un mal acento de Flightte, es el peyuco, qué decir que cuando se enoja, pareciera que está hablando como aguasado más que choro, wea mala. Esto es nefasto, nefasto como la canción de mierda de Carlos Vives que eligieron para variar, que ponen cada cinco minutos. Hermano, antes de la media hora ya había sonado cinco veces, ¿qué pasa? Por eso recuerdo, por eso recuerdo, la familia de peyuco todavía lo espera, mientras que reciben el llamado del hospital por un joven que llegó y no recuerda nada, que como sabemos es el Rodolfo, pero como la familia no cacha, piensan que es el peyuco, y este como no recuerda nada, se va con ellos, pues weón, ¿qué más va a hacer? Mientras que peyuco, enojado por descubrir cómo su amigo se comía a su mamá, weón, decide seguir el juego y vivir la vida de Rodolfo, intercambiando a estos dos hombres idénticos sus vidas por azares del destino en la trama, que con chidencha, y así peyuco intentará resolver el caos de Rodolfo y toda la trampa que es su vida guiada por Ignacio, mientras Rodolfo intentará, sin saberlo, resolver la cagada que tiene peyuco en la vida amorosa, ya que este weón dejó embarazada a la hija de la pastora de la divina luz, que antes era Anita Rips y ahora es Ingrid Cruz. La verdad es que si comparamos escenas, en ambas versiones todas son muy similares, el guión es claramente el mismo, dicen las mismas palabras, y solo uno que otro término que ya nos ocupa está cambiado. Se eliminaron algunas historias como el triángulo amoroso de Yesenia con la hermana de Rodolfo, y el taxis interpretado por Felipe Brown, eliminando de cuajo a estos dos personajes si se entiende, la hermana de Rodolfo, Connie, era una colegial a posería de hartos mal visto actualmente. Creo que la mejor muestra de la diferencia entre ambas versiones, es el combo de peyuco hacia Ignacio, obviamente fingiendo ser Rodolfo. Cuando pilla a este weón metido en el departamento de su mina. En la primera es con ganas, con pica, brígido, y acá parece un combito pequeño sin fuerza weón, como si no tuviesen movilidad en un brazo. Voluntad y ganas en la primera, pajerismo en la segunda. Pero viendo todo esto, ¿era necesario hacer este remake? Leí al guionista principal de ambas versiones, Alejandro Cabrera, en una entrevista, diciendo que la crítica a estos remakes es estrecha, demente y chaquetera, y no weón, no es chaquetera. Por un lado, como dijo el actor Néstor Cantillana, esto es exponer innecesariamente las críticas a los actores porque es una nueva versión, la comparación es inevitable, no es una adaptación o una nueva versión, es un remake de cuajo si el guion es el mismo. Además se nota una falta de cariño con tus productos, ya que la productora de todo esto es Kena Rincoret, la misma que dio vida al original Amores de Mercado. No lo digo yo, weón, todos los fanáticos de esta teleserie, que son muchos, sienten que es una banalización, y una versión que no conecta con lo que quería transmitir la original. Yo principalmente nunca fui muy fan de Amores de Mercado, siento que tenía muchos problemas de trama y algunos elementos clasistas que acá se destacan más, pero el elenco era tan pero tan bueno, que era inevitable encariñarte de los personajes e ignorar los problemas de trama para concentrarte en la historia. Acá, los reemplazantes, la estética, la adaptación a nuestros tiempos y el guion simplemente no funcionan, los tiempos cambian, weón. Habrá que ver cómo evoluciona, pero la verdad, con los tres capítulos que vi, lo único que me da risa son las caras de Pedro Campos. Como conclusión, por mucho que agarre palwebeo a los guionistas por flojos y cuicos, a los actores por sobreactuados y pareciera que ellos son los que más lo hacen como el pico no, quiero recordar que quienes compran estos derechos y hacen estas versiones kawaii de los clásicos, son los productores de Mega y los ejecutivos de Mega, que parecen ser motivados solamente por el morbo. De alguna manera, sabían que meganizar, weón, sí, verbalizar Mega, sabían que meganizar los clásicos iba a dar que hablar para bien o para mal a través del morbo de ver esta pésima versión y que de alguna manera traería nuevo rating para el canal, sin importar las críticas y la exposición a los actores y todas las cagas que estamos diciendo ahora. Y sí, les resultó, porque el primer capítulo tuvo 20 puntos de rating, pero la gente se dio cuenta que era tan pésimo que el segundo ya sacó 14. 6 puntos de rating menos, weón. La verdad, yo creo que esta teleserie le va a ir como el pico, no tan como el pico porque el Mega tiene una base de seguidores que, no sé, ven puras cagas, weón, pero la verdad es que es una mierda, así, de corta. Y eso que no hemos hablado del chingado fruna por la rechucha, weón. ¿Estás rentado? ¿Estás rayeta? ¿No sabéis ni lo que vas a ir? ¿Ah? ¿Quieres volver loca a tu vieja también? ¿Ah? ¿Qué hace este lonji que está parado a echarme? Trabajando con mi amor, usted sabe, el business. Buenas tardes a todos. Misión cumplida. ¡Venmonos a escondidas, nena! Ey, no te vayas todavía, si te gustó en que sea un 1% este video, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Comenta cualquier cosita, cualquier cosa. Si quieres un emoji, puede ser un emoji de una cabra, como una cabra que escala acantilados y grita muy extraño. Ahora sí, besito, nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Las jóvenes, ha sido un agrado conversar con ustedes, me marcho. Chao, raganza. Chao. Pregunta que son simpáticos estos weones, weón.